bienvenidos sean mis queridísimo tech a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo te enseñaré cómo activar la memoria ram de tu dispositivo o sea la memoria ram virtual por ejemplo vamos a entrar acá a configuración en esto lo que el techno 10c lo vamos a hacer y en los demás ternos también se hace de la misma manera mi teléfono nos vamos acá donde dice memoria ram miren aquí memoria ram vemos que acá dice 8 gb más 8 expandibles le topamos ahí entonces acá nos deja lo que es configurar la memoria ram virtual acá por ejemplo tenemos 8 más 5 mira aquí arriba donde lo dice 8 más 5 yo lo voy a poner al máximo 8 más 8 modificar si le damos aquí a modificar el teléfono se reiniciará vamos a darle el teléfono se reinicia y ahora cuando suba vamos a ir de nuevo a memoria ram y verán los datos que nos va a decir lo que es 8 más 8 ahora entonces serían 16 gb de ram ya ustedes saben vamos a ver también los samsung por ejemplo que tienen esta opción de activar memoria ram virtual tú puedes ir a la memoria ram y ahí te va a dar la opción de activar la memoria ram virtual también esto es una nueva opción que están incluyendo los dispositivos que es muy valioso esto porque te permite que tu celular se mueva mucho más rápido vamos allá vamos a ver acá un momentico ok ahí está cargando nos vamos de nuevo a mi teléfono aquí nos vamos a memoria ram entonces aquí vemos ahora que dice 8 más 8 quiere decir que está en función de toda su memoria ram virtual mi gente así es que se activa la memoria ram de un dispositivo terno o de cualquier otro modelo sin mucho que hablar aquí lo dejamos ya ustedes saben samuel technology se despide